Hola. ¿Puedo hablar contigo? ¡Tenéis que meteros en casa! ¡Vienen cuatro personas! ¿Qué te hemos dicho? Que no deberías inventarte cosas. ¿Cuánto? ¿Podéis abrirnos, por favor? ¡Van a entrar! Tranquila, cariño. No venimos a haceros daño. Pero debéis quedaros en la cabaña con nosotros. A lo largo de la historia se han escogido familias para tomar esta decisión. Nuestra familia debe elegir sacrificar a uno de vosotros tres. Para evitar el apocalipsis. No vamos a sacrificar a nadie. Por cada no que nos deis, morirán cientos de miles de personas. Está pasando. Cariño, cierre los ojos. Vais a elegir. Deberíais confiar en nosotros. Somos personas normales. Nos da igual. Ninguno os creemos. No vamos a elegir a nadie. Wayne. 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 La regla es que nadie puede irse hasta que elijáis. ¿De verdad crees que es una coincidencia? Tengo que creerlo. Mi hijo morirá. Se llama Charlie. Como madre, os lo suplico. Sois los únicos que podáis pararlo. Andrew, he visto algo. Había algo en la luz. Y ahora lo siento. Voy a coger a mi familia y alargarme de aquí. Andrew, vuelve. Si no elegís, el mundo perecerá. Nos dan la oportunidad de decidir el destino de todos. Al mundo le queda poco. Tengo miedo. En el mundo no hay nada tan imperfecto y perfecto como nuestra familia. Por favor, haced una elección. Siempre juntos. Siempre juntos. Os lo pregunto por última vez. ¿Vais a elegir? ¡Suscríbete al canal! Gracias.